Se ha hecho un diagnóstico de cada uno, estoy hablando de la provincia en general, de la cantidad de monotributistas. La primera medida que se lanzó, que tiene que ver con el IFE, que es el ingreso familiar en la emergencia, que cada persona monotributista clase A o B debía, y pudimos incluir algunos que no estaban considerados para que puedan acceder a este beneficio de los 10.000 pesos que hoy se va a pagar a partir del día 3 de abril. Es importante que cada uno, si no está registrado, las personas que tienen la Asignación Universal por Hijo dentro de esa familia lo van a recibir automáticamente, pero aquellas personas que no están encriptas, como usted decía, pueden hacerlo y se les ha dado un link desde ANSES, incorporándose directamente, es muy simple, la carga para poder acceder a este beneficio que no es mucho, pero que de alguna manera va a ayudar. Haciendo este diagnóstico, hemos hecho localidad por localidad, en forma conjunta con el municipio de Neuquén, y se van a comprar, que ha sido anunciado por nuestro gobernador, 30.000 módulos alimentarios. Esto implica cierta logística, con algún tipo de celeridad que requiere la situación, y sea difícil que proveedores tengan esta cantidad de módulos para poder facilitarnos, así que estamos viendo la posibilidad de directamente entregarles a estas personas una tarjeta por el valor de un módulo para que puedan acceder a la compra en algún supermercado de la localidad y evitar de esta manera toda la aglomeración de personas, que es lo que tenemos que evitar, la movilidad de cada uno y que tienen que estar más en su casa. Pero es más o menos así, en líneas generales, estas son las cifras, 10.000 personas.